bueno que yo que paso y un nuevo vídeo y esta vez va a ser un vídeo cortito no va a ser un vídeo de gameplay va a ser un vídeo me parecía interesante dar mi opinión sobre sobre con qué visor o cómo se juega con cada visor de realidad virtual al hand light es cierto que puede jugar con todos los visores vale lo hemos probado con él con las webs con el cable link lo hemos probado con la oculus s hemos probado con las primas 5k xr lo hemos probado con la barbe index y la hemos probado a veces que se me olvida con la samsung odyssey lo hemos probado con todos esos visores y es verdad que con todos con todos se juega vale pero con uno se juega más mejor que con otro el uno destaca alguna cosa en otro por otra en fin y después pues en definitiva hay unos visores que se juegan mejor que otros y bueno voy a intentar daros mi humilde opinión ya que tengo la posibilidad de haber probado cada media hora he estado cambiando de visor uno con otro y he estado haciendo pruebas esta tarde entonces no se puedo empezar por uno por uno cualquiera vamos a empezar por él por el rift el rift ese vale bueno el rift ese es como todos sabéis es un visor que necesita muy poca máquina para funcionar es el que menos máquina te pide por lo tanto el hard life que es un juego que está bastante bien optimizado pues la verdad es que va muy bien en este visor lo que es el rendimiento va perfecto va muy sólido se ve bastante bien con la resolución que tiene y lo único bueno pues arrastra lo mismo que con cualquier otro juego que es que el fob pues es bastante pequeñito es el que menos obtiene de todos los visores que he utilizado y el sonido pues bueno creo que hablamos del sonido yo lo palio un poco con esta pieza que que me imprimí que un suscriptor me mandó el diseño estuvo haciendo pruebas y la verdad no sé si puedo quitarlo este este es el diseño de entonces bueno pues digamos que concentra un poco más aquí es el sonido y ganas un poco de sonido pero vamos esto te tienes que poner unos auriculares si no la verdad es que pierdes mucho con el con el sonido vale entonces pero en regla general se puede jugar bastante bien en este en este visor también la falta un poco de negro en las zonas oscuras pues bueno también es un poquito un hándicap con este visor pero ya te digo en líneas generales pueden te da un buen rendimiento y puedes jugar bastante bien con el rift s vamos a coger otro visor a ver si no la lío bien otro visor es el samsung odyssey y aquí donde lo veis pues todavía se defiende bastante bien es un visor del año finales de 2016 y sin embargo su pantalla oled hace que aún en día hoy sea un visor muy válido para jugar de hecho se puede jugar perfectamente al hand light es un visor es un es un juego perdón que no te exige el traqueo de manos por ejemplo como cuando es un juego que tiene flechas o cosas de estas que te da puede dar un poquito más de problemas en este caso pues lo que llevas una pistola tal y cual las manos no no tiene no tiene grandes problemas a la hora de jugarlo y como ya digo su pantalla su pantalla oled pues hace de que los negros y las oscuridades estén por encima por ejemplo del 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 rift que hemos visto antes y también funciona muy bien eso sí es cierto que a veces de vez en cuando pero un pequeño tirón citó vale y esto es porque como lleva la capa de windows miss a reality encima de la de sting vr y está un poco peor optimizada que la de oculus pues digamos que si tenemos que eso pensar pues está un poquito un poquito por debajo de oculus en ese aspecto que se ve más sólido vale la resolución también en el oculus rift es por encima de este pero claro ya ya os digo que en cuestión de dentro de la habitación donde está las zonas oscuras y demás pues la verdad es que este visor gana en eso entonces pero también esto es un poco así todo el rato pero también lo que ocurre aquí es que ya hacía un tiempo que no lo probaba y no tenía frescas las sensaciones este visor lo que ocurre es que las lentes el punto dulce es bastante bastante es peor que el punto dulce que tiene las veces con lo cual tenemos tenemos por aquí por la parte de abajo tenemos unas distorsiones cromáticas que hace que hacía mucho tiempo que no lo probaba el visor entonces hace que en el otro al tener punto dulce más grande eso no lo tienes no entonces por por calidad de negro éste le gana al rife ese pero el rife ese bueno y por fob también es verdad que por fob también le gana incluso por elcio esto llega a 90 elcio que quiera que no también le da un poquito más que eso pero este visor que te pinta un poquito con los 82 elcio es que tiene que bueno que hay ahí estaríamos no pero en regla general en los dos visores se puede se puede jugar bien bueno y aquí el sonido evidentemente también le gana al rife ese porque el sonido aquí es bastante mejor pero un sonido bastante aceptable para jugar entonces ahí nos quedaríamos si con sa entre uno y otro bueno vamos a seguir cogiendo visores vamos a seguir cogiendo visores sin liarla vale bien estamos aquí con él con el valve index vale y el valve index tiene tiene varias ventajas sobre los otros dos visores a ver si puedo por aquí bueno una de las ventajas que tiene es aparte de de la resolución que es muy buena y el fob que gana a los otros dos que hemos visto antes tanto en vertical que es una pasada como en horizontal este visor le gana vale el sonido se lleva a todos por delante de todos los que vamos a ver ahora entonces el sonido aquí es fabuloso es exerzo es es sobrecogedor es un sonido con los graves y un rango dinámico que es abrumador entonces después lo que es la resolución está muy bien es ser una solución perfecta en una resolución que con el 150 de super sampling y el juego está rocoso como una roca a 120 hercios que es otra es el visor que tiene más presencia es el visor donde todo tiene todo está donde tiene que estar no hay un fallo en ningún momento el fob hacer 120 y sobre todo el vertical te hace sentirte ahí como ningún otro y después ya lo hace la cuadratura del círculo con este mando donde es el mejor que se comporta porque claro no hemos hablado del mando de de las de las samsung odyssey que es el que peor está no porque es un mando que tiene en la mano o abierta o cerrada y hace un hace esto entonces él es él aparte del tracking pero bueno no es tanto el tracking como a la hora de eso no de las animaciones de los mandos es el que peor se ve sin embargo el bueno el del riff ese que me voy de uno a otro pues la verdad es que bueno tiene es háptico cuando pones aquí el dedo encima va cerrando el dedo está un poquito mejor pero donde llega ya al sumo un total es a este mando donde te reconoce puedes hacer así puedes coger he llegado a coger una taza de café con dos dedos así o una cucharilla se puede coger así y después puedes coger la taza con la mano entera o sea es con este con este mando es el que más sensaciones te da en el mundo de del valve de perdón del hard life además es el que más fácil tiene la opción del menú ya que hay perdona es que es el que más fácil porque lo pones aquí y entonces simplemente poniendo el dedo aquí y la mano bajando un poco o subiéndola pues puedes escoger el arma y demás entonces este visor bueno es el que de los tres que estamos viendo hasta ahora pues es el que destaca en varias cosas pero en líneas generales está un pasito por encima de los demás no es el que con el que se juega mejor hasta ahora de lo que estamos viendo vale bueno vamos a poner el visor por aquí vale seguimos seguimos la prueba la batería de visores la batería de visores con un con un p y con un pymax 5k xr que además le tenemos puesto el audio strap de de embalme con lo cual aquí la economía y el sonido está muy bien vale las lentes ya no os digo nada el fob es el que más obtiene de todos entonces claro en cuestión de fob le gana a todos los visores a todos a todos a todos es el que más sensación te da de de no estar viendo a través de un visor sino parece que está verdaderamente en la realidad del juego y es porque no tiene límite ni tanto horizontal pero es que como sea con tanto vertical pero sobre todo en horizontal vale ya que puede llegar hasta los 200 grados de fob entonces no ves el fin con lo cual es el que mejor fob tiene después los negros es es muy parecido son muy es muy parecido al oled que tiene el la samsung odyssey por lo tanto en cuestión de negros va muy bien va muy bien en cuestión de resolución está un poquito por encima de las de las samsung odyssey en resolución en resolución total porque claro estamos viendo toda la todo el fob todo el fob este estamos viéndolo lo único que ocurre es que al tener tanto fob lo que ocurre es como si el programa como si es online como si estoy un br no estuviera previsto para tanto fob y qué es lo que ocurre pues no ocurre una serie de clichés una serie de fallos gráficos donde a lo mejor una puerta que está aquí con el rabío del ojo veo como desaparece la puerta y veo lo que está detrás de la puerta vale esto no tenía que ocurrir pero con este visor ocurre entonces una auténtica pena porque claro si no fuera por eso pues en la experiencia estaría estaría bien pero con esos fallos gráficos pues entonces lo que ocurre es que digamos que aún teniendo las ventajas estas del fob y de la pantalla en negro pues no nos queda de tener una 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 experiencia satisfactoria porque encima este visor va a 82 hercios que va como el el rift ese pero claro el rift ese digamos que te pide muy poca máquina sin embargo este teniendo una 2080 ti aún así de vez en cuando en los movimientos que hago también pega de vez en cuando un tironcito con lo cual súmale a que los tironcitos que mete que los clichés esto que van estos fallos que van de pronto una tubería de desaparece o una muralla desaparece entonces si le sumas todo esto pues de todos los visores que tenemos en general el que peor sensación de juego tengo es con este visor porque se estropea mucho ya te digo cuestión de resolución cuestión de negros cuestión de fob es maravilloso pero claro si a esos 82 hercios de vez en cuando pega algún tirón se le meten esos fallos gráficos pues al final la experiencia no llega a ser del todo satisfactoria y bueno después hablaremos todo en conjunto pero digamos que se puede jugar si se juega pero no llega a ser tan agradable la experiencia como con otros con estos visores vale bueno seguimos con otro visor más y este último donde me llevado una grata sorpresa y estamos hablando del oculus quest el oculus quest que me ha llegado también hoy que no lo esperaba en estas lentes me las he impreso yo pero me llegó unos cristales de la marca 6 que se lo he puesto y no tengo que utilizar gafas después también me ha llegado me ha llegado este aprovecho ya que estoy vale aquí joder macho que fuerte está esto puesto bueno me ha llegado él aquí esto para poder pero es un es un sistema que está refrigerado porque le han abierto unas aberturas aquí no sé si se ve a ver aquí ve le han abierto unas aberturas entonces deja de transpirar el aire y aparte aquí en la parte de la nariz tiene una una telilla con lo cual me aísla de la luz que entre por dentro y aparte también me ha llegado los auriculares ven aquí que son individuales uno y otro bueno el caso es que con las oculus quest se puede jugar de dos maneras con el virtual desktop vale y con el cable con el cable link yo aconsejo con el cable link porque porque han conseguido con el cable link es el juego que en oscuro menos compresión tiene vale no sé si es que han toqueteado algo para el juego de la ley o tal vale pero yo tengo bueno esto se me ha actualizado la versión 15 ya sabe tanto esto como el oculus home y la verdad es que es o sea me ha sorprendido con la calidad que se ve se ve de negros tanto como el panel oled del del rift del perdón del samsung odyssey que ya tengo tantos visores del samsung odyssey y de el pimas 5k xr se ve con esa calidad de negro sin notarse mucho en la compresión los artefactos y sin embargo él en claridad por la resolución o por lo que sea a bueno y sobre todo por el punto dulce que tiene este punto dulce es una barbaridad de punto dulce comparado con él con el samsung odyssey y por lo tanto se ve mejor incluso que el samsung odyssey con lo cual me parece una auténtica pasada el oculus con el cable link y la verdad es que es en reglas generales casi más usables que el rift o sea que el samsung odyssey a pesar de que el otro es un panel nativo y que está conectado nativamente al pc y este sin embargo está por un cable link que lo que está mandando es un vídeo pues aún así la experiencia de juego aquí es mejor que en la que la samsung odyssey bueno ya de que tenemos bueno y el fo también es bastante mejor por ejemplo que la rift ese bueno entonces si cogemos en conjunto todos los visores y todas las experiencias de juego si unimos todos cuál es el quinto el que se quedaría ahí retrasado atrás del todo pues también sorprendentemente yo dejaría en quinta en quinta posposición el pima 5k xr vale en esta ocasión no sé por qué me da muchos más fallos que por ejemplo con el asgard con el asgard es una es un juego que es mucho más agradable de jugar con el pima 5k sin embargo el alix no es que se juegue mal se juega pero tienes esos fallos gráficos que de vez en cuando pues un pedazo de pared te hace clic y se quita y deja ver lo que hay detrás entonces se hace que puedes jugar sí pero la experiencia de juego no es totalmente buena quizás pudiéramos mejorarla si pusiéramos el el fob el más pequeño bueno el más pequeño no porque ahora puesto uno que se llama potato que te lo deja a 90 pero hay otro que se ve que es de 118 grados y ese sí que se puede utilizar y no hace tantos fallos gráficos pero va a 82 hercios y de vez en cuando te vas metiendo tironcitos entonces por una cosa o por otro lo sigo dejando en quinta posición y después estaría un con sí con sap entre el samsung odyssey y el rift s vale estaría un con sí con sap porque yo te digo que el samsung odyssey los negros son mucho mejores con lo cual la experiencia de juego podría ser un poco mejor pero sin embargo el rift ese va con 82 hercios va muchísimo más estable aunque lo toma a 90 seguramente por aquello de que de que los 82 hercios pasa por el oculus sdk que está mucho más pulido para el sting uvr que el windows miss a reality para el samsung odyssey con lo cual es más estable el sonido es una auténtica castaña pero bueno lo puede lo puedes paliar con unos auriculares y yo lo pondría el cuarto el samsung odyssey y el tercero pondría a él el rift al rift ese cuál es la sorpresa aquí amigos pues la sorpresa sería que en segunda posición pondría al oculus al oculus quest es increíble como este visvisor que es un stand alone con el cable link se comporta muy 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 bien pero que muy bien en el juego se ve con unos negros mucho más profundo que todas las pantallas las otras los lcd vale con una resolución muy buena y con los 72 hercios que lleva muy estable sea muy estable pide muy poca máquina con el cable link y la verdad es que la experiencia me ha parecido la verdad es que buenísima sea buenísima yo le pondría un notable harto el que tenga unas pues desde luego y un cable y un cable link pues la verdad es que va a disfrutar de este highlight como ningún otro juego con este episodio es increíble y ahora nos quedamos con el número uno y cuál es el número uno pues el número uno y el ganador de esta comparativa es como ya sabéis a ver aquí lo tenemos aquí el ganador de la comparativa sería el valve index claro podríamos decir pues no podría ser de otra manera cuando es valve la que lo ha ha hecho el juego no pues sí pero es que le le redondea mucho toda o sea no hay nada que tú digas aquí en este visor está mal esto baja no que hay otros visores que están mejor que éste en algún aspecto por ejemplo los paneles o led tienen más negro que éste es cierto pero por ejemplo en lo que es va como una roca a 120 hercios o sea que te da una presencia que no te dan los demás tiene clare si tiene clare pero pero el punto dulce es mejor en el rift ese puede pero sin embargo aquí el fob tan grande que tiene con la resolución que tiene los audios que tiene lo cómodo que el visor te lo pones y ya está y encima el traqueo de manos que tiene esto lo hace ganador absoluto de esta comparativa que he hecho de qué visor es mejor para jugar al al hard life de estos cinco que yo he probado que creo que reúno casi todos los visores de pc o por lo menos de los principales que tenemos para jugar hoy en día al hard life así que bueno pues nada amigos espero que os valga este vídeo espero que si tenéis alguna duda pues que bueno que os la haga o la haya resuerto espero tener en cuenta que ya digo que con cualquier visor con cualquiera de estos cinco se puede jugar pero con uno mejor que con otros pero todo hasta con el pima 5k si le pones el fondo más pequeño también se puede jugar algún saltito y demás con la ventaja también de que puedes jugar con los valves index cosa que no te permite el odyssey o el rift pero el pmax también te permite los los valves index vale bueno pues nada amigo espero que haya gustado el vídeo espero que haya gustado la explicación de hoy esta comparativa y como dice mi hija si te gusta darle a like y si no es lo que hay hoy creía que era muy interesante hacer una comparativa con estos cinco visores para ver cómo se comporta con este hard life así que y suscribirse también y darle a la campanita a tolón tolón porque si no le dais al tolón tolón me han dicho que no te notifican mis vídeos y te los pierdes y eso no puede ser así que nada amigo nos vemos en próximos vídeos hasta luego nos vemos en próximos vídeos a la campanita a todo el video y a a a a a a a a